Eh, che, Tino, ¿qué haces leyendo el Wall Street Journal? Eh, no, Gargamusa, este es el Wall Trist Journal. El diario está triste por el estado financiero de todo el mundo. Es verdad, Tino, la economía mundial está en crisis y las finanzas se deplomaron como partido de shenga jugado por Michael Fox. Sí, y no solo las bolsas cayeron, che, esto afectó a la farándula y los famosos ahora están totalmente devaluados. Eh, vamos a verlos. Y dale. Mirá, che, Laura Fidalgo sigue laburando en puntas de pie, pero ahora como repositora de supermercado. Eh, Tino, al chavo Fux lo podés contratar para que viaje con vos en tu auto y se baje con un fierro en la mano en caso de choque. Sí, ya los grosos se quedaron en la calle y ahora viven como ocupas en la ciudad de los niños. Mirá, Marley aprovechó su experiencia con el muro infernal para ayudar a las viejas a colarse por la muralla de la casa de Sandro. Mirá, che, Tinelli anima casamientos. En 15 minutos ya hizo pelear a los invitados, llorar de emoción a los padres de la novia y logró que la madrina se desnude. Che, ¿en qué otra cosa se ve cómo los famosos están devaluados por la crisis financiera mundial? Eh, mirá, ahora Santo Viasati es un éxito haciendo fiestas animadas. Para ellos. Sí, mirá, Sabina, che, se está rindiendo un tributo a sí mismo en un barzucho de San Telmo. Eh, mirá, Miguel Ángel Rodríguez, Tino, sigue de portero en un edificio, pero ahora por suerte las cosas que le pasan no salen al aire. Sí, che, y los famosos a nivel mundial también fueron afectados por la crisis económica. Claro, Tino, ni quiero pensar lo mal que debe estar Francis Ford Coppola. ¿Por qué? Imaginate, filmó una película en la Argentina con Leticia Brediche de protagonista cuando la crisis ni siquiera había empezado. ¡Volvimos al programa! ¡Y dale!